10 jugadores que se perderán el mundial por lesión Número 1 N'Golo Canté de Francia Lesionado en el isquiotibial de la pierna derecha Número 2 Sadio Mané de Senegal Lesionado en el extremo del peroné derecho Número 3 Diogo Jota de Portugal Lesionado en la pantorrilla Número 4 Paul Pogba de Francia Lesionado en el menisco de su rodilla derecha Número 5 Filipe Coutinho de Brasil Lesionado en un cuadripses Número 6 Timo Werner de Alemania Ructura ligamentaria en el tobillo Número 7 Giovanni Louceslo de Argentina Desprendimiento muscular en el isquiotibial de la pierna derecha Número 8 Jesús Corona de México Fractura del peroné y ligamento del tobillo izquierdo Número 9 Riz James de Inglaterra Distensión de ligamentos Número 10 Gergino Wijnaldum de Países Bajos Fractura en la tibia de la pierna derecha Fíjero de la pierna derecha Cualquier en la tibia de la pierna derecha Número 10 En la tibia de la pierna derecha Número 10